¿Cuál es la herramienta principal del lanzador, del pitcher? Tú tienes la respuesta, yo también la tengo, pero hay una parte de esa herramienta que es clave. Cuando estás sano eres invencible, indetenible, pero cuando esa parte de esa herramienta duele o molesta, ahora comienzan las preocupaciones, el miedo e inclusive pudiese ser el fin de tu carrera. Quédate en este video para decirte cuál es esa herramienta, cómo es, cómo trabajarla y si te duele, qué puedes hacer. Ya tú me conoces, soy Trikeper, como decís aquí arriba, de Camino a las Grandes Ligas. Necesitos que peles el ojo, necesitos, necesitos que pegues los ojos para pronunciar las S, mejorar mi pronunciación, porque este video va a estar súper bueno, te voy a hablar del hombro. El hombro es la parte de esa herramienta clave, donde suceden la mayor cantidad de dolores, evidentemente el codo no se queda atrás, pero un hombro fuerte te ayuda a lanzar más duro, un hombro fuerte te ayuda a batear más duro, te mantiene sano y evidentemente te mantiene trabajando. Y de eso se trata este video. Veamos qué tiene el hombro. Tiene huesos, estamos compuestos por huesos. Son tres huesos, digamos que tres, pero la escápula, que es este hueso que está acá, que tiene la clavícula, y el húmero. Este espacio donde se inserta el húmero es tan pequeño que le da al hombro la fortuna de moverse como le da la gana prácticamente. Pero eso le da también, por otro lado, una falta de fortuna, que es que es inestable. Un hombro inestable, no fortalecido, no balanceado, corre el riesgo de lesionarse. Vamos a hablar de eso más adelante, pero repito, escápula, clavícula y húmero. Y eso son los huesos que van a formar la articulación del hombro. Pero veamos qué más tiene el famoso hombro. Tiene ligamentos. Los ligamentos son esa estructura que van a unir hueso con hueso. Van a hacer que el hombro no se te caiga al piso, no se te desprenda a un lado, no se te vaya hacia arriba cuando subas la mano. Van a definir hacia dónde se va a mover el hombro, qué tan amplio va a ser ese movimiento, y van a mantenerlo sano siempre y cuando tú hagas esos movimientos en situaciones de salud. Adicional a eso, ¿quién mueve el hombro? Los músculos. Hay, voy a decirlo exageradamente, hay un montón de músculos en el hombro. Y cada uno tiene unos movimientos, ayudan a otros movimientos, son principales en unos, son secundarios en otros. Y hay músculos que tienen, inclusive, dependiendo de su ubicación, varias formas de ayudar y de mover el hombro. Por eso es importante que conozcas cómo es esta herramienta para que cuando sientas un dolorcito, una molestia, o vaya a hacer algún ejercicio, tengas una idea de qué estás haciendo y cómo lo tienes que hacer. Y si no sabes, este video te va a ayudar. Así que suscríbete en el canal de Camino a las Grandes Ligas. Comparte este video que todavía no lo he empezado, pero continuamos. ¿Qué vemos nosotros en el campo de pelota? Nosotros vemos a un pitcher que tiene una mecánica X en la vida y vemos que sus hombros, como en este caso, están rotados hacia adelante. Rotados hacia adelante, que esto es rotación interna, pero también los codos están empujando hacia atrás y ese movimiento también recae en el hombro. Y todos estos movimientos que hacen los lanzadores van a tener un efecto de desgaste en el hombro y ese movimiento que genera un desgaste necesita ser trabajado y mejorado. Sin embargo, adentro, adentro de ese hombro que vemos, te advierto que la siguiente imagen que vas a poder visualizar aquí en este video es un poco fuerte para algunos que no están acostumbrados a ver la anatomía de esta forma. Así que, adelante esta parte o sé valiente, aguanta y mira esto. Esto es lo que realmente tenemos dentro. Del lado izquierdo, aquí de la pantalla, tenemos la parte de adelante, este huesito que está aquí, este que está aquí arriba. Cuando ustedes se tocan aquí arriba y mira acá arriba la pantalla, aquí en esta imagen, ese huesito que es este que está acá. Y esta es la parte de atrás. Entonces, el hombro se mueve gracias a la ayuda de los grupos musculares, pero no se sale de este espacio que ustedes están viendo acá gracias a los ligamentos y hay una fusión de todos estos grupos musculares que permiten que tú puedas subir la mano, bajarla, llevarla aquí atrás, hacer todo lo que tú quieras hacer con el hombro. Pero ellos también tienen sus limitaciones. Si los maltratas, no te va a ir bien. Mejor es para algunos de ustedes ver estas imágenes. Confieso que la primera vez que vi esto en vivo me dio un yello. Decimos yello en Venezuela que te da como mareo porque no está fácil ver eso en un cuerpo ahí tirado con respeto a las personas que donan su cuerpo para que nosotros aprendamos. Pero es rudo en realidad, es rudo esto. Pero es la mejor manera de aprender. Además de ver los videos de unas grandes ligas. Entonces, cuando entiendes el hombro y lo ves lo vas a cuidar, te vas a conectar con él y vas a ser respetuoso con tu cuerpo. Muchas lesiones ocurren porque perdemos el respeto a nuestro cuerpo y le damos palo parejo y eso no tiene sentido, fenómeno. Trabajar más no significa estar mejor muchas veces. Ahora bien, los huesos se unen por medio de las articulaciones. Es decir, cuando un hueso se une a otro a eso se conoce como articulación. Aquí tenemos la articulación del hombro, la articulación del codo, la de la muñeca. Vemos que en la muñeca hay un montón de huesecillos y todo esto va a permitir que te muevas de una manera u otra, con más movimientos o con menos movimientos. ¿Ok? Esto que tenemos acá es un movimiento de rotación externa. Los movimientos se miden. ¿Cómo se miden los movimientos? Con un aparato llamado goniómetro. Eso es otro tema, pero esos movimientos de cada articulación si están dentro de unos rangos se dice, bueno, la articulación está saludable en movimientos, pero si estás muy lejos de esos rangos tienes problemas de movilidad y hay que ver qué está pasando a nivel muscular, a nivel de ligamentos y puedes buscar la solución. Entonces es importante que un fisioterapeuta determine cómo están los rangos de movimiento de tus articulaciones para saber si necesitas mejorar eso o estás bien y necesitas mantenerlo. Así que tenemos acá los huesos y todos estos huesos están conectados y esas conexiones se llaman articulaciones para que esas articulaciones no se despeguen. ¿Sí? No usamos pega, sino usamos ligamentos. Ahora bien, vemos que estos huesos se mueven gracias a los músculos. Los músculos mueven los huesos. Los músculos están amarrados, atados, pegados al hueso gracias a los tendones y aquí está la diferencia entre el ligamento y tendón. El ligamento va de hueso a hueso y el tendón es la final del músculo y que esa parte final del músculo es la que se pega al hueso y permite que nosotros nos podamos mover. Si hay aquí alguna persona especialista en anatomía espero me perdone si me equivoco o digo una burrada porque esta anatomía es para no anatomistas para personas que me ven que no todos son cienciados licenciados en ciencias aplicadas al deporte o han estudiado alguna carrera relacionada al cuerpo humano. Así que perdónenme pero esto está bien criollito voy a bajar acá el volumen y aquí también. Vemos que el movimiento que tenemos aquí es de rotación externa. La rotación externa la hacen unos grupos musculares y vas a ver que aquí dice sinergista. Un músculo sinergista es el que apoya. El que apoya. Cuando por ejemplo si tu mamá y tu papá están fregando los platos y el hijo está secando para guardar el hijo es la sinergia apoya para que la cocina esté limpia pero quien está haciendo el trabajo fuerte de fregar son papá y mamá. Entonces el hijo es la sinergia. Así pasa con los grupos musculares. Hay uno que es principal en el movimiento y los demás ayudan pero sin la ayuda de ellos el principal tampoco obtiene el resultado que uno busca en el deporte que es optimizar cada uno de los movimientos con la mayor fuerza posible con la mayor velocidad posible y evidentemente con el mayor resultado positivo posible. Un músculo mueve a un lado y el otro músculo u otro músculo diferente regresa. Tenemos estos que están atrás y estos que están adelante. Si estos que están atrás me hacen rotación externa estos que están adelante me hacen rotación interna y así funciona el cuerpo por pares de músculos que se llaman agonista el que ejecuta y antagonista el que se opone. Yo hago flexión del codo y el biceo me la hace y el tríceps se estira. Yo contraigo el tríceps me estira el codo el biceo se estira y el tríceps se contrae biceo se contrae tríceps se estira tríceps se contrae biceo se estira flexión extensión agonista y antagonista agonista antagonista así funciona el cuerpo. Parece complejo pero ve este video varias veces hasta que tu cerebro lo capte y así funcionamos en todas partes en las caderas en el cuádrice en el hombro en el antebrazo en todos lados. Músculos que me rotan hacia afuera músculos que me rotan hacia adentro y el conjunto de estos grupos musculares se le llama manguito rotador. Seguimos nosotros aprendiendo de la articulación clave del pitcher que es la papa la comida con la cual lleva dinero a su casa a su familia y a un montón de gente más porque si creo en que hay muchos peloteros que ayudan a escala grande aunque no te ayuden a ti ayudan a escala grande así que sigue pelando los ojos porque seguimos trabajando y aprendiendo fenómenos así que como entreno al hombro pues primera recomendación los niños y los adultos deben hacer ligas las ligas vienen por libras 10 libras 20 libras 30 libras etcétera 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 la liga va a ayudar al fortalecimiento de los ligamentos de los mismos tendones y le da estabilidad a la articulación en el caso de los niños va a mejorar la fuerza los niños cuando entrenan con ligas mejoran la fuerza porque aprenden a coordinar mejor usar mejor su cuerpo y evidentemente cuando tú le pidas a un niño que sabe usar su cuerpo que haga un movimiento ese movimiento va a ser mucho más fluido mucho más efectivo y aplicado hacia una técnica esa técnica igualmente va a ser efectiva cuando un niño no es efectivo a una técnica es porque su cuerpo en sí mismo no es efectivo las mancuernas de 2 a 5 libras sirven para mejorar la resistencia muscular porque uno hace un montón de repeticiones la coordinación intramuscular que ya lo voy a explicar y la movilidad en ciertos movimientos la coordinación intramuscular ¿cómo se traga este concepto? cuando el músculo se mueve internamente tenemos un montón de fibras musculares el deltoide mete este músculo aquí grandotote el deltoide y esas fibras van en estas direcciones pero esos músculos están alargados y se van conectando uno con otro para poder contraerse cuando tú ves que una persona por ejemplo está aprendiendo a bailar y no lo hace bien no es que le falta fuerza es que le falta coordinación entonces esa forma del músculo activarse internamente y relajarse internamente de manera sincrónica es coordinación intramuscular si ese músculo se contrae en una fibra la otra se relaja y no hay control de ese músculo en hacer esto y esto de manera armónica falta coordinación intramuscular y con la liga resolvemos eso y con las pesas también resolvemos eso cuando haces las mancuernas con ciertos movimientos sobre todo en camilla los hay de pie y vamos a verlo más adelante pero sobre todo en camilla vas a mejorar la movilidad y eso es genial las pesas con altos niveles de fuerza altos niveles de fuerza ayudan a reclutar fibras musculares y generar hipertrofia hay un concepto de hipertrofia que es ese volumen muscular eso lo hacen los peloteros con los años el pelotero de 13 12 años no esperes que tengas hipertrofia y si bien tiene una buena formación del hombro no esperes ver el hombro de un grande en uno pequeño pero la idea de este tipo de ejercicios de pesas con altos niveles de fuerza previo test no es a lo loco previo test y dominio y enseñanza del ejercicio ayudan a reclutar fibras pongo un ejemplo si tienes una motico que corre hasta 80 y tienes otra moto que corre hasta 200 quien va más forzado cuando vas a 60 kilómetros cuando vas a 60 kilómetros en la motico que corre 80 ese motor va ahí forzado esta moto que corre 200 la pones en 60 y va relajada entonces eso es igual a la fuerza si yo tengo mucha fuerza puedo lanzar más duro mucho más cómodo con menos esfuerzo si tengo poca fuerza voy a lanzar más duro con mucho más esfuerzo y eso me va a cansar más rápido va a durar menos tiempo entonces esa fuerza hay que trabajarla no es a lo loco llama a Camila Grandes Ligas para que te explique cómo trabajar la fuerza y cómo generar esa hipertrofia que es un tema amplio la hipertrofia no solamente es ese volumen muscular hay hipertrofia selectiva de un grupo de fibras no me voy a meter ahí porque eso es complejo pero quiero que sepas que no es lo mismo trabajar un ejercicio lento que uno rápido la pliometría es la mamá de las ayudas para cualquier deportista que necesita la mayor fuerza posible en el menor tiempo posible la pliometría pero no es que tú llegaste y el primer día hiciste pliometría fenómeno tienes que preparar al cuerpo para poderle trabajar la pliometría que es esa capacidad de generar movimientos de estirar el músculo y luego contraerlo con mucha velocidad esas pelotas que tú ves que hacen este movimiento y luego sueltan hacia atrás o que hacen estos movimientos y luego sueltan hacia atrás esos son ejercicios pliométricos para miembros superiores y que lo haces principalmente para mejorar los músculos que frenan no los que aceleran cuando yo hago esto donde normalmente me lesiones aquí atrás no aquí adelante tenemos la movilidad tienes que entrenar la movilidad porque lo dije anteriormente la movilidad va a permitir que la misma pliometría sea más óptima un músculo que se puede extender completo se contrae mucho mejor pero si un músculo no se extiende completo pues no va a tener la capacidad de contraerse no pegar aquí cortico que agarrar impulso y acelerar en todo este trayecto la movilidad va a ser clave y la propia propriocepción que la hacemos con manuales con manuales van a ayudar a conectar tu cuerpo y tu sistema nervioso a tus músculos y vas a poder dominar mejor tus acciones entonces bandas de resistencia pesas ligeras pesas pesadas pliometría movilidad y propriocepción seis herramientas claves para entrenar el hombro y que es lo que uno ve en un entrenamiento pues sencillo vas a ver que puedes trabajar sin herramientas si yo te pongo a hacer repeticiones con palma abajo pulgar arriba palma arriba y te pongo a hacer círculos y elevaciones y un montón de cosas sin implemento en el caso de niños vas a recontrar recalentar el hombro y eso con el tiempo y haciéndolo adecuadamente se traduce en fortalecimiento del hombro de manera muy saludable en una etapa inicial que te va a dar fortaleza balance y estabilidad en la articulación luego tenemos las bandas de resistencia que tenemos un montón de ejercicios que los podemos hacer y necesitamos hacerlos en diferentes ángulos no es lo mismo hacer un movimiento a altura de pecho por encima de mi hombro por debajo de mi hombro y es el mismo movimiento de afuera del cuerpo hacia el centro pero las fibras musculares van a ser diferentes igualmente recomiendo trabajar diferentes tensiones musculares explico esto y al igual que la primera parte del video este pedacito este pedacito velo varias veces para que entiendas este concepto que te voy a explicar la tensión muscular si tú me pones una pesa aquí con el codo flexionado y yo simplemente extiendo abajo quítame la pesa subo la mano sin pesa ponme la pesa bajo la pesa tensión excéntrica me das la pesa la subo aquí me la quitas bajo la mano sola me das la pesa bajo subo la mano con la pesa me la quitas bajo solo me das la mano subo concéntrica ya tenemos dos tensiones excéntrica concéntrica cuando me das la pesa y me quedo acá y no me muevo se llama isométrica van tres cuando yo agarro la pesa subo y bajo subo bajo subo bajo nadie me quita nada no me quedo nada se llama isotónica y van cuatro cuatro tensiones musculares normalmente trabajamos una que es esta la isométrica se trabaja poco y es buena la excéntrica genial y la concéntrica igual pero necesitamos enseñar y cubrir ciertas etapas antes de irnos a la excéntrica que es una de las mejores recomiendo para niños comenzar con isométrica isotónica y ya luego más adelante se trabajan las otras tensiones diferentes posturas no es lo mismo trabajar acostado en camilla donde tu cuerpo está en reposo estás descansado y te enfocas específicamente en el movimiento que te dice tu entrenador por lo tanto hay mucho más conexión mucha más conexión con tu articulación trabajar de pie trabajar con una pierna delante y una pierna detrás con las piernas paralelas trabajar sentado todo eso modifica la participación muscular mi control mi estabilización ¿qué tenemos acá? veamos una rotación externa con polea y el ángulo es desde abajo veamos acá esto es un pelotero vean esta repetición codo por debajo del hombro si yo subo mucho el codo genero demasiada presión acá y demasiada presión acá es mucha inflamación aquí tenemos poco espacio este huesito aquí el acromión tiene poco espacio para que el músculo no sufra tanta presión entonces si yo subo mucho va a haber mucha presión por eso las personas que lanzan por aquí arriba no gustan mucho porque pueden tender a lesionarse por la compresión que hay ahí en esa zona entonces el codo no va a la altura del hombro va más abajo si vemos ahí seguimos no solamente se puede hacer con polea se puede hacer con ligas y yo piso dependiendo del material deportivo que tú tengas vamos a bajar acá puedes trabajar de una forma u otra estas elevaciones ok y aquí tenemos que el codo miren acá si yo trazo una línea el codo más abajo no está la altura del hombro esto es clave para evitar que esta zona el músculo que va acá el super espinoso se vea comprometido con mucha presión entonces no es lo mismo trabajar con una polea que con banda de resistencia la banda de resistencia aquí altura de pecho por encima de la cabeza todos esos ángulos que tú trabajes van a fortalecer todo el grupo muscular y eso te va a hacer mucho más saludable y tú de que me miras fenómeno bien tenemos la movilidad hay un montón de ejercicios de movilidad con implementos sin implementos este es uno de los ejercicios que más me gusta esta liga en este caso está pasando por adelante también se pasa por atrás se hace para jalar hacia abajo o para jalar hacia atrás dependiendo del músculo que yo quiera liberar lo hago con una vuelta como está aquí lo hago con dos vueltas y este soy yo trabajando acá con este fenómeno la movilidad señores la movilidad va a ser clave y él es infile él no es pitcher así que el hombro no solamente es para pitcher cualquier jugador de posición necesita mejorar y darle salud a su hombro de lo contrario está en riesgo de lesión su hombro o su codo venimos con las barras vemos que aquí hay poco peso bajemos el volumen acá pero hay mucha velocidad y eso me interesa me interesa trabajar la velocidad por lo que hablé de la hipertrofia una hipertrofia llamada hipertrofia selectiva colócalo en google y vas a conseguir mucha información valiosa muy simple y fácil de aplicar repito no es que tú estás viendo este vídeo y vas y haces lo que estás viendo en estos ejercicios hay que preparar el pelotero no es lo mismo un pelotero firmado que un aspirante a firma cercana a la edad de firma que un muchacho un pelado de 8, 9, 10, 11, 12 años ok entonces interesa no solamente el peso sino la velocidad hay momentos en los que metes más peso hay momentos en los que metes más velocidad siempre voy a utilizar pierna delante pierna atrás y luego va a haber cambio de piernas como en este caso ok puedes hacerlo también con piernas paralelas pero bueno depende ya también de lo que estés buscando cuando trabajamos con mancuernas tan livianas como esta buscamos que el jugador reconozca mejor esa propriocepción esa información mira tengo los ojos cerrados pero sé que mi brazo está arriba y está en línea con mi oreja no veo nada pero identifico todo eso es esa propriocepción afinada y en los niños hay que buscar esa alternativa con poco peso buscamos la manera de que el busque amplitud de movimiento y que sepa hasta donde dan sus hombros hasta donde rotan y buscar la manera de que el peso no sea una limitante del movimiento sino que el apretar las mancuernas le permita activar toda la musculatura y reconocer que tan móvil es su hombro o cualquier parte del cuerpo que estemos trabajando pero finalmente el hombro y las caderas son las que uno más busca optimizar en cuanto a movilidad y para ello pues tenemos ligas ligas acá y tenemos las mancuernas bien acostado en camilla como mencioné anteriormente ayuda a que sea específico el movimiento este movimiento cuando es limitado es porque el abdomen está súper contraído me levanta los lumbares o el dorsal ancho el músculo de la espalda está súper contraído y no me deja extender entonces uno va trabajando estos grupos musculares para que este movimiento hasta acá atrás pueda darse sin levantar los lumbares y que el jugador al no estar de pie no tiene que utilizar músculos de estabilización el hombro trabaja mucho más cómodo de pie posiblemente este resultado de llegar los brazos hasta acá no se da pero te da una idea de cómo está el pelotero cuando está acostado o está de pie y a partir de ahí ir fortaleciendo los lumbares aflojando esta zona y aflojando la espalda bien la respiración es clave en todo este proceso estoy alargándome un poco en este video pero vale la pena fenómeno lo que debes hacer si te duele el hombro lo que debes hacer cuando tienes platais ir a un fisioterapeuta pero cuando no tienes plata mira esto que te voy a mostrar ubica el lugar me duele aquí adelante por este lado aquí atrás lateral ubica el lugar donde te duele luego ubica el movimiento donde te duele me duele cuando subo es cuando termino de lanzar es apenas cuando quiero rotar entonces busca cómo se llama llevar la mano hacia atrás rotación externa rotación interna adopción horizontal abeducción horizontal adopción del hombro abeducción del hombro elevación entonces busca en qué movimiento te duele trata de palparte no me duele pero tengo que apretarlo duro es profundo no apenas me toca me duele trata de palpar y busca el tipo de dolor mira es ahí en el punto no se me mueve dice no cuando me toco y lo muevo me da ahí y se me duerme hacia abajo o se me desplaza el dolor hacia abajo o hacia arriba entonces eso vas a identificarlo ¿sí? y en función de eso buscas en google que lo hay de todo y comienza a usar un poquito de este intuición una un poco de inteligencia intuitiva para poder identificar lo que tienes en función de lo que lees no es que vas a hacerte un tratamiento en la casa pero puedes buscar grupos de fisioterapeutas con todo esto que se está viviendo muchos han aflojado su corazón y dan información gratuita asesoría gratuita así como las que consigues acá en este canal de camino a las grandes ligas fenómeno donde te damos ejercicios y videos como este para educarte a ti a tu entrenador a la pelotera y al que nos vea ya después de esto si no tienes una respuesta si no tienes otra opción te voy a recomendar algo que un fisioterapeuta si me vas a matar después que escuches esto coloca recomendaciones en el comentario de este video y luego me matas pero pelotero usa contraste no conseguiste respuesta usa contraste calor frío calor frío calor frío tres minutos de frío tres minutos de calor a los tres o cuatro veces y eso te va a relajar un poco si repito si tu fisioterapeuta me estás escuchando recomienda véndete aquí en este video aprovecha de venderte si no suscríbete en este canal de youtube dale a la campanita las notificaciones para que te enteres cuando subimos un video recuerda que me vas a conseguir como camino a las grandes ligas en facebook instagram y aquí en el canal de todos los peloteros tu canal de youtube espero que hayas disfrutado de este video un poco largo relacionado a la herramienta principal el hombro como es como trabajarlo y como ayudarte para sanarlo cuando no tienes dinero pero si construyes tu camino con nuestros planes de entrenamiento pronto tendrás dinero y tendrás salud también nos vemos en el próximo video de camino a las grandes ligas las grandes ligas las grandes ligas